dirigente en puno y más de 100 protestantes exigen paralizar central hidroeléctrica san gabán y dejar a varios pueblos sin luz miles de personas afectadas por su huelga recordaremos que puno lleva protestando desde el 4 de enero los dirigentes se niegan a dar tregua hasta que medina boluarte renuncia yo quería hacer de conocimiento esto a la población hacer estas maniobras va a implicar el corte como tanto también el corte de toda la telefonía celular en estos momentos estamos en pie de lucha todo el sur del perú y por ende sabemos y creo que el clamor de ellos también es de que se baje que no que no hay en las operaciones correspondientes san gabán dos señores representantes están en claro esto porque creo que san gabán también al sur del perú está pues con el fluido eléctrico entonces no habría ningún problema este es el pedido a nivel de la región de fútbol de los señores representantes nosotros lo que queremos es el lado de las cosas que ahora nos comporta le baje la cuchilla y creo que compañeros con esto el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido